Se jugó la segunda fecha del campeonato de microfútbol de los medios de comunicación. La cancha sintética del barrio 12 de octubre fue el epicentro del certamen, que tienen competencia a seis equipos. Prensa Vallenata, comandada por Jairo Jiménez, lidera el torneo con dos partidos ganados, que lo dejan en la primera casilla de la tabla con cuatro puntos. En la noche de este martes derrotó a Full Deportes de Víctor Cobo Jr. con marcador de cuatro goles por tres. Otro resultado que dejó la jornada fue el empate de RTA Noticias ante Portal Enlace. Los capitaneados por Wilson Elson Martínez igualaron dos por dos y acumulan su segundo empate en su segunda salida, mientras que los de Renier Asprilla suman un empate y una derrota. En el cierre de la fecha, primera línea de Carlos Mario Jiménez y los piloneros de José Alejandro Martínez protagonizaron el duelo más atractivo de la noche. Luego de estar abajo en el marcador por tres goles de diferencia, primera línea remontó y logró vencer cinco goles por cuatro, consiguiendo de este modo su primera victoria del campeonato. El próximo viernes se jugará la tercera fecha del certamen deportivo, que integra los medios de comunicación de la ciudad de Valledupar. ¡Gracias!